Como en un sueño Y en el hechizo de tu sonrisa había ternura Y en esa entrega de tus caricias tibia dulzura Pero el destino marca un camino que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura Y desde entonces te estoy buscando para decirte Que como un niño cuando te fuiste me quedé llorando Que como un niño cuando te fuiste me quedó Pero el destino marca un camino que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura Y desde entonces te estoy buscando para decirte Que como un niño cuando te fuiste me quedé llorando